Oigan, este, pues se da una actividad de este tifón, la verdad es que, bueno, ese tifón le ha, se ha ido deformando, ¿no? Está del lado este, es un tifón que le llaman Dolphin, se llama Dolphin, así como Delfín, y bueno, pues la alerta se dio porque estaba acercándose, de hecho, bueno, pues sí ha tocado algunas de las islas de la zona este de Japón, donde, bueno, pues ahí, este, donde ustedes están viendo, vemos como en este momento ya están los vientos bastante fuertes en esa región, y bueno, en cuanto a lluvias, fíjense ustedes esto, llaman atención en esta zona, sobre todo al sur, que es donde más han pegado hacia Osaka, hacia Hiroshima, hacia toda esta región, han estado pegando algunos de los tifones más potentes, en esta ocasión, por lo menos los de Fukuoka, no tuvieron, este, pues, la suerte, por decirlo así, de recibir este tifón, porque se ha estado bien activo el sur, ¿no? Sobre todo el sur, ha golpeado algunos a Japón y a Corea, en estos últimos meses, muy duro, y bueno, pues en este punto, la alerta que se prevé o que se ha analizado es que durante las próximas horas todavía tendrían fuertes tormentas, ya ahorita ya están generando algunas de ellas, es el tifón número 12, ¿no? Es el tifón número 12, y bueno, se acerca lo que es el noroeste de Japón, y se declaró alerta de emergencia a lo que es Tokio, Shiba, Ibaraki y Fukushima, que sí, recuerdo donde está el reactor este, y pues hay alerta porque hay peligro de inundaciones y corrimientos de tierra en las zonas afectadas. Las olas que ya se están reportando ahorita son olas de hasta 7 metros, vamos a ver si todavía, digo, ya que estamos aquí viendo windy.com, podemos analizar qué tipo de olas no se ven, por lo menos en la mera costa, no se ven olas mayores a 7, como lo dice el reporte, pero bueno, esto podría crecer para las próximas horas, incluso para las islas un poquito más alejadas, las olas se ven aproximadamente de 4 metros, vamos a ver en esta zona, a ver cómo andamos, 4 metros también, no, pues aquí por lo menos en este reporte, las olas se ven aproximadamente de 4, 4.6 metros, que como quiera no es cualquier cosa, y no sé si a lo mejor más adelante, miren aquí ya, si te metes más al océano, ya se empiezan a ver olas de hasta 5 metros, pero bueno, el punto es que la alerta ya está dada en el sur de Japón, está como quiera el fenómeno extendido, ya aunque está en, pues ya deformándose, digamos, trae vientos que aquí serían entre un categoría 1 y un categoría 2, han estado pues ahí entre una y otra, vamos a estar atentos a ver qué pasa en Japón en cuanto a consecuencias, no, para una zona altamente en problema en tifones esta temporada, sobre todo por deslizamientos, no tanto, algo de inundaciones también y deslizamientos, entonces que es una de las problemáticas que tienen en algunas regiones de Japón, a pesar de, pues el, el, lo que, bueno, el avance y lo que tú quieras de ser un país de primer mundo, pues sí tienen problemas, al final la naturaleza está fuerte y, bueno, siguen teniendo este tipo de problemáticas por allá, vamos pues a otro asunto importante.